A este punto ya se han agotado todas las opciones para evitar una extradición. ¿Qué hará la defensa? Sí, no, no se han agotado en absoluto. No se han agotado en absoluto. Estamos, todavía no estamos en el final del camino, pero lamentablemente nos estamos acercando a ese final. No nos esperábamos esta decisión de la Corte de finalmente revertir lo que ya una Corte de menor nivel había hecho, es decir, impedir la extradición de Julian Assange por las razones humanitarias de su salud, del riesgo al suicidio y de las condiciones opresivas, ultra opresivas del sistema carcelario norteamericano para los casos de espionaje. En todo caso, quedan todavía algunos recursos dentro del propio sistema legal británico. Existe una opción que se llama la apelación cruzada, que todavía no han activado los abogados de Julian Assange, que es básicamente apelar a varios de los puntos que en una primera instancia no le fueron concedidos a la defensa. Entre esos, publicar no es un delito. No puede haber extradición por delitos políticos. Segundo, Julian Assange no tendría en ningún caso un juicio justo en Estados Unidos. Su defensa, su defensa legal, su estrategia legal ha sido sujeto de espionaje por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que además tiene una palabra mayor en las condiciones carcelarias que él tendría en Estados Unidos. Toda esa serie de cosas no han sido todavía apeladas, pueden apelarse independientemente de la decisión política que haga la ministra del Interior, que tiene en sus manos de este momento la posibilidad de parar esa extradición. Un paralelo, podemos recordar, en el caso de Augusto Pinochet, donde las cortes decidieron su extradición, pero el poder político, la detuvo. Ahora, señor Narváez, usted mencionaba que no sería un juicio justo en Estados Unidos, pero ¿cuál sería el futuro de Julian Assange en caso de ser enjuiciado en este país? ¿Y cuándo podría ser extraditado si es que llega a darse esta medida? Bueno, no sabemos cuánto puede durar todavía la batalla legal dentro del Reino Unido, porque además de las instancias que quedan dentro del sistema jurídico británico, todavía queda la opción de la Corte Europea de Derechos Humanos, que en ocasiones ha negado ya extradiciones hacia los Estados Unidos. Entonces, no sabemos cuánto más pueda durar esto, si se alargue un año más, que sé yo, pero el futuro de Julian en Estados Unidos es la muerte, básicamente. Es una muerte en vida, porque están pidiendo para él 175 años, nada más por publicar la verdad. Algo a lo que en este momento se oponen la totalidad de organizaciones por la libertad de expresión y por los derechos humanos en todo el mundo. Este es un caso netamente político y es lamentable que además coincida con un conflicto bélico político-geopolítico que me imagino que influye también en la decisión de los jueces.